Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida. Siguen los efectos del llamado Cuento del Tío en el Ministerio de Desarrollo Social. Las conversaciones sobre la reforma al sistema de pensiones han sufrido un tropiezo. La UDI se retiró oficialmente de este diálogo y no volverá hasta que el ministro Giorgio Jackson salga de su cargo. Y la respuesta de la moneda llegó con dureza de parte del propio presidente Gabriel Boric. Las personas mayores están primero. ¿Con qué cara y qué es más importante? Preguntó. Las urgencias del pueblo están antes que los intereses de los partidos, dijo. El Cuento del Tío en el Ministerio de Desarrollo Social es investigado por la Fiscalía. Ya hay dos personas formalizadas, un interno de la cárcel de Puente Alto que realizó la llamada y su abuela, que fue detenida con los 23 notebooks en su poder. Pero las esquirlas políticas alcanzaron a la moneda y al Parlamento, porque la UDI abandonó la mesa de conversaciones para una reforma al sistema de pensiones hasta que Giorgio Jackson salga del cargo. Como UDI hemos tomado una determinación. No vamos a seguir dialogando con un gobierno que no entiende que las prioridades de los chilenos son la gestión y las pensiones. Mientras el ministro Jackson siga en la cartera de desarrollo social y no dé un paso acostado, los parlamentarios de la UDI no estamos disponibles para seguir conversando con la ministra Jara ni con nadie de este gobierno que hoy día ha abandonado a los chilenos. En situaciones como las que irresponsablemente se vertieron, particularmente la imputación de delitos hacia mi persona, creo que el tiempo va a ir demostrando el carácter de calumnias que tuvieron. Y por lo mismo, yo espero que con el paso del tiempo, más allá de buscar alguna acción en específico, yo lo que esperaría es que las personas que virtieron irresponsablemente esas opiniones se retracten. Y en la primera actividad pública desde su regreso de la gira a Europa, el presidente Gabriel Boric respondió con dureza a la UDI. Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que les exigimos hacer con su gabinete. ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a las personas que se han sacado de la cresta trabajando toda su vida. Y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara? ¿Qué más importante les pregunto? Lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuántas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal. Porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos. Y una parte lo vamos a financiar con crecimiento y vamos a recuperar la economía de nuestro país, pero otra parte con una distribución más justa de la riqueza. ¿Y sabe qué? Hay partidos que sencillamente no se sientan a conversar, no van a la mesa. Eso no es aceptable. Podremos tener diferencias políticas y eso es legítimo y deseable en democracia. Pero no podemos dejar de poner las urgencias de ustedes, del pueblo de Chile, en primer lugar antes que los intereses de los partidos. Nosotros estamos representando a la gran mayoría de los chilenos que quiere que no le expropien el fruto de su trabajo, que quieren que todos los puntos de cotización adicional vayan a las cuentas individuales. Eso lo opina la gran mayoría de los chilenos y nosotros en ese sentido, en el Congreso, presentaremos las propuestas que sean en este sentido y en esta dirección, más allá de estar jugando un juego de máscaras permanente, que es lo que ha hecho la ministra Jara y el gobierno con esta pseudo-mesa de pensiones donde llevan un año y medio conversando y no se ha llegado a ningún acuerdo específico. La postura de la UDI no cuenta con el respaldo ni de Renovación Nacional ni de Evópolis, que siguen dispuestos a conversar sobre las pensiones. Nos hemos reunido con el diputado y presidente de la democracia cristiana, Alberto Hondurraga, y con el jefe de la bancada de diputados de dicho partido, Erika Edo, quienes nos han reiterado su compromiso con la tramitación de la reforma previsional, con la mesa técnica y su disposición para llegar a acuerdos. Valoramos esta disposición manifestada por la democracia cristiana. Ese es el camino para alcanzar un acuerdo por la reforma previsional, el diálogo y la voluntad política, que es el mismo que nos han hecho saber la mayoría de los partidos políticos del país. Lo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social no fue el primer intento de robo en un servicio público. El 7 de julio, los ladrones usaron el mismo libreto en el Ministerio de Bienes Nacionales, ubicado en Alameda 720, en pleno centro de Santiago. A las 2.40 de la madrugada, el guardia de seguridad recibió el llamado de alguien que se hizo pasar por el subsecretario Sebastián Vergara, y también pedía retirar computadores, pero el vigilante aplicó el protocolo. No accedió y avisó de inmediato al jefe de seguridad del Ministerio de Bienes Nacionales y al supervisor de la empresa de seguridad.